Por supuesto, Brian, estamos acá para más información y yo quiero preguntarle a todas las personas que están ahí en casa, ¿usted cada vez que va a llenar su botella recargable de agua, la lava? ¿Verdad que no? Y hay muchas veces en las que nosotros utilizamos para jugo, para refresco, para el agua otra vez, y solo enjuagamos y no nos tomamos la molestia de lavarlo. Esto puede traer serios problemas a nuestra salud intestinal, así que ponga muchísima atención en esta información para que se entere y ese mal hábito se lo vaya quitando. Las botellas se deben lavar tras cada uso y también las recargables. Desde siempre, las botellas de plástico se han reutilizado. Todo el mundo, en mayor o menor medida, ha utilizado más de alguna vez la misma botella de agua para varios usos. A pesar de los riesgos sanitarios que conlleva esta práctica, sobre todo para la salud intestinal, las botellas de plástico son de un solo uso. Se fabrican para usar, tirar y reciclar, nada más. Reutilizarlas no es correcto. Las botellas reutilizadas frecuentemente no se lavan durante días, por lo que acumulan microorganismos en la zona de la boquilla o incluso en su interior. El problema de la reutilización continuada es que con el tiempo el plástico se deteriora y aparecen grietas y arrugas, donde las bacterias encuentran cobijo, por lo que el riesgo de una infección aumenta. Los contaminantes asociados a la reutilización de botellas son de tipo microbiológico, como bacterias y mohos. La mayoría de los microorganismos que llegan a la botella pueden sobrevivir e incluso multiplicarse dentro del agua incrementando su número. En los últimos años se ha puesto de moda el uso de botellas reutilizables ideadas para recargarlas y usarse en más de una ocasión. El material que se usa para su fabricación es más resistente a roturas que el plástico, por lo que es más fácil que encontremos pequeñas grietas en las que se pueden acumular bacterias. El hecho es que, independientemente del tipo de botella que sea, se deberá lavar después de cada uso o como mínimo una vez al día. Cuanto más tiempo estén sin lavar, más posibilidades hay que los microorganismos que han podido contaminarlos se multipliquen y lleguen a estar en cantidad peligrosa. En las botellas de vidrio y metal, los microorganismos encuentran más dificultad para adherirse, pero también pueden estar presentes, por lo que estos envases también habría que seguirles la misma norma, lavarlos por lo menos una vez al día.